Las noches de desvelo las dedico a ti ¿De qué me sirve si ya no estás aquí? Mi camisa que tanto te gustaba usar Olvido devolverte ese aroma particular Manchando mis dedos con estas cuerdas Tanto esta canción desesperada La verdad es que no sé si vale la pena Pero saco lo que tengo de alguna manera No sales de mi cabeza No, no sales de este corazón No cuesta olvidarte, no me falta valor Hoy entiendo la fuerza de este gran amor Pero lamentablemente algo faltó No saludo No saludo No saludo Trato de analizar si aún te amo Es difícil Pero lo hago Y hay algo bueno Y es que no Siento arrepentimiento No saludo 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 valor. Hoy entiendo la fuerza de este gran amor, pero lamentablemente algo faltó. Bueno, ¿estamos? ¿Estamos todos? Ok, va música. Las noches de las ve, las dedico a ti, y te pones sin lucir, ya no estás aquí. Pienes a que tanto te gusta pasar, y no te deseo a ti jugar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!